Bueno, estamos en la campaña sobre lo que es la destrucción de criaderos de mosquitos. Hemos andado de casa en casa para ver cómo están los patios de la casa, si hay envases con agua, para hacer destrucciones. Bueno, en ocasiones, no en todas las casas, hemos encontrado lo que son envases con agua, hemos hecho la respectiva eliminación, hemos visto cisternas, hemos dado recomendaciones, una pequeña charla a los usuarios de las casas. Sí, nos han abierto las puertas, nos han dejado ingresar a lo que son los patios para la respectiva revisión. Bueno, para evitar las enfermedades tenemos que tener lo que son los tanques tapados, todo limpio, los patios tenerlos limpios, para evitar lo que son las enfermedades que trae el mosquito.